¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está mi sombrero? ¿Y qué rayos hiciste con mi paraguas? ¿Y mi camita de bebé dónde está? Quienquiera que sea el ladrón se las va a ver conmigo y se las va a ver bufeo. Pero esta vez déjame a mí morderle la parte suave. Está bien, te la dejo. ¡Oye, Napoleón! ¡Esos zapatos otra vez! ¡Sí, nos vienen siguiendo! ¡Ay, Napoleón! ¡Ya casi no puedo caminar de miedo! ¡Ah, vamos, lalfallete! ¡No seas gallina! Tengo el presentimiento de que este caso va a tener una solución inesperada. ¿Lo, lo, lo viste? No, se escurrió por detrás y me atacó por la retaguardia. A mí no me lastimó, pero me dio un cabezazo. ¡Shh! Escucha. Suena como un monociclo. Sí. ¿Un monociclo? No me lo vas a creer, pero es un montón de paja montado en un monociclo. ¡Míralo! ¡Allá va! ¡Vamos! ¡Zafarrancho! ¡Ay, ya lo tengo! ¡Le estoy poniendo la parte suave! ¡Ay, que soy yo, chalao! Bueno, así es la guerra, Napoleón. No todos pueden ser triunfos. ¡Ay, sabotaje!